En Nicaragua el ejercicio periodístico ha sido violentado incluyendo los derechos humanos manifestó Alfredo Salinas, presidente de la Asociación de Periodistas de Nicaragua durante un foro sobre la libertad de prensa como derechos humanos donde prácticamente analizamos la situación de la libertad de prensa en el país donde los periodistas, los medios de comunicación han tenido que atravesar una situación bastante difícil en los últimos 18 meses hablamos de golpizas a periodistas, hablamos de robos de equipos de periodistas hablamos también de muertes de un periodista como Ángel Gabón, hablamos de encarcelados varios periodistas incluyendo por supuesto a Miguel Mora, Lucía Pineda, también Marlon Powell, Marlon también tenemos a otros periodistas que están ahí en la lista de los que estuvieron encarcelados y por supuesto la situación de los medios de comunicación, escritos que se les impide tener su acceso a la tinta, al papel también el problema de los robos de los celulares que utilizan los periodistas para poder realizar su propia labor tanto informativa como para poderse comunicar con los contactos que uno tiene y que uno maneja como periodista en Nicaragua ha sido una constante violación a los derechos de informar nosotros como periodistas prácticamente nos sentimos amordazados en este país se han violentado los derechos de todo el mundo, ya no se ha ido a los periodistas ustedes han sido víctimas, todos hemos sido víctimas, yo en la cárcel mientras ustedes han sido vilipendiados en sus derechos de informar el foro también fue en homenaje del 42 aniversario del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro me parece que es muy merecido porque mi padre siempre fue lo que es la APN fue digamos un promotor del periodismo, del periodismo verdadero, del periodismo independiente, del periodismo crítico en el campo periodístico creo que dejó también un gran legado en el campo político en el campo empresarial porque fue un gran empresario, un excelente empresario y también en el campo literario porque también fue un escritor, un escritor de novela entonces podríamos decir que tuvo esas cuatro facetas en la vida la política, propiamente el periodismo, la literatura porque fue escritor de novela y la función diaria, el empresario que dirigía una empresa Noticias 12, Darlin Tellez